Mi amor, felicidades. Gracias, mi amor. Cada vez te sale más chambita. Sí, no tantas como me gustaría, pero ahí vamos. Oye, ¿y si llevas a Jimmy? ¿A dónde? A tu sesión. Él puede ser tu asistente. ¿Jimmy? ¿Qué sabe el de fotografía? Es que lo acaban de despedir de la bodeguita. Ah, caray. Sí, ojalá encuentre algo pronto. Sí, ojalá. Igual, acuérdate que a mí me demoró encontrar lo que me gusta. Acuérdate que empecé con Pochopetín, como yo te olvidaste. ¿Cómo olvidarlo? No te ríes, tú. Ya, cuéntame, ¿cómo es que tu alumno salvó la vida de Félix? Ay, bueno, primero tuve que enseñarles esa idea de RCP y fue muy gracioso, pero después fue súper raro porque Valentina comenzó a gritar y yo me asusté mucho, no sabía qué estaba pasando. ¡Holi! Hola. Ana Lucía, ¿verdad? ¿Te acordaste? Discúlpame, no... No te preocupes. A los años. Eh, nos conocimos... En una campaña que nunca salió. Que nunca me pagaron. Claro. Pero aquí estamos, en un catálogo de Sara Calavera. Recontra inclusivo. Chicas, les presento a Cristóbal. Él me hizo mi primer book. ¡Ay, amo! Le debo toda mi carrera a su gran talento. ¿A Luis? Literal. Sí, les voy a contar lo que vamos a hacer. Ay, Yuli, no es su primera sesión. Antes yo he trabajado con modelos y todo tranqui. Sí, lo sé, pero esta vez es diferente porque es un contrato importante con una agencia, con modelos reconocidas y Cris es el fotógrafo talentoso que se está poniendo de moda. Todas se le van a tirar encima. Deberías dejar de ver la rocega, Lúpeda. No son puros cuentos. Además, a las modelos no les interesan los fotógrafos y les van de frente a donde el productor. Ale, ¿me podrías hacer un favor? ¿Puedes llamarlo? Sí. ¿Yo? ¿Para qué? Llámalo tú. No, no, no. No puedo. Todos van a pensar que soy una tóxica, que soy una celosa. Ale, no quiero que piensen que soy una tóxica, ¿sí? ¿Puedes llamarlo y decirle que lo quiero mucho, que le deseo lo mejor en su carrera como fotógrafo y que ya lo esperen la noche para celebrar? Mira, ¿por qué me le mandas una duda? Ay, no, no, no. Eso es de tóxicas. Yoli, Cris te adora. No tienes por qué dudar de él. No dudo de él. Pero vas a rodear de mil modelos hermosas. Tú también eres linda. Bueno, y te dejo porque se me hace tarde. Chao. Cris es fotógrafo. Obvio que va a conocer a mil chicas lindas. Ya se irá acostumbrando. Cris, mi amor. Te mando un beso y te deseo lo mejor en tu sesión. Tu buena enamorada que te apoya siempre. No, no. Suena demasiado que estoy tratando de marcarte actorio. A ver, otra vez. Hola, mi amor. Que no te estés mirando mucho, ¿ah? Recuerda que tú eres mío. No, eso suena peor. Señorita, ¿ya me puede quitar la jeringa? Sí, perdoncito. Lícito. Ahora sí, ya puede vestirse. Gracias. Ah, y no sea tan tóxica con su novio. Tienes razón. Me estoy comportando como una loca siluosa. No, no, mejor, mejor no le mando nada. Aunque, podría mandarle fotos de los dos juntitos. claro, eso no es tóxico y así las demás pueden ver que ese fotógrafo tiene dueña y esa dueña soy yo. Ay, también le voy a mandar las fotitos que él me ha tomado. Chicas, lo que voy a necesitar de ustedes es que sean ustedes mismas. Hola, hola. ¿Qué tal? Comencemos una vez. Tengo que hacer 100 cambios. Yo ya estoy listo y si las chicas pasan en orden yo creo que lo podemos hacer rápido. Perfecto, qué organizado. ¿Me falta color? Falta Jordana. Dile que tienes cinco minutos para llegar. Sí. Aló, amiga, ¿dónde estás? Ya somos todas. ¿Qué? ¿Qué? Pero, ok, no te preocupes, yo le digo. Bye. Se siente mal. Dile que se toma un taxi. Necesito una morena. Es que, después de viajar con su sugar le dio la viruela del mono. Y a estas alturas ¿de dónde voy a sacar una morena? ¿De quién es este celular? Preciosa. Justo lo que necesitamos, una morena con encanto natural que no parezca modelo. ¿Es profesional? No creo que... Es que no lo estás entendiendo. Si no consigo un reemplazo para Jordana se cancela la sesión. Ella es mi enamorada. Preciosa. Es su tipo, ¿no? Es súper profesional. Es una top de paso por Lima. Ah, no es peruana. ¿De dónde es? De Recuay. Recuay, Recuay queda por Dubái. Sí, exactamente. Es que yo he viajado un montón. Es mitad dubayense, mitad marroquí y húngara con brasilera. ¿Cuántas mitades tiene? Es que es internacional. La verdad es que no creo que ella pueda. ¿Por qué? Ya se regresa a su país. Llámala, por favor, dile que venga. No, Ana Paola, no estás entendiendo. Yo feliz de tomarle fotos a Yuli, pero... Yuli, Yuli. ¿Así solo Yuli? Yulina Yuli. Le decimos Yuli de cariño, sí. Tráigala, tráigala porque es perfecta. Ok, yo voy. No, no, yo voy. Cristóbal, es la primera vez que trabajamos contigo y de ti depende que esta sesión sea un éxito. Si no perdemos a Sara Calavera como cliente. Sí, gracias. Mi amor, yo feliz de que me tomes frutitos, pero entre nosotros usar para un catálogo no, no, me da un milito. Es lo mismo, mi amor, solo que con más gente. Por favor, no puedo perderme este contrato. Igual estoy en horario de trabajo. La licenciada nunca me va a dejar salir. ¿Qué dije de los enamoraditos? Yo no soy ningún enamoradito, y yo soy un pacientito, señora. Señorita Yuli, por favor, póngame la vacuna de una vez, que estamos... Señor Montalga, es inútil. Yo lo conozco, he trabajado en su casa. Cristóbal solamente vino de visita. Más bien, llegó esto para usted. ¿Sin remitente? Estaba aquí cuando llegué esta mañana. mi querida Lili Lili. Es un témpano de hielo. Nunca me va a dejar salir. Qué pena, sí quería trabajar para Públi Púbica. Ay, mi amor, lo siento. licenciada, yo ya me iba. Muy bien. Usted también, señorita Yuli. ¿Perdón? ¿Ya me escuchó? Tengo cosas que hacer. Sálganos dos. Pero, mejor vámonos antes de que cambie de parecer la licenciada tan simpática. Y hasta luego, cuídese, nos vemos. Mi querido más todoncito de amor. Ya llegamos. Es perfecta. ¿La sacaron de la cama? No, no es su pijama, es un traje típico de su país. Ah, hola, ¿qué tal? ¿No se entiende? Sí, bastantito. Qué linda cosa sin todo de Dubái. ¡Jeremy! ¡Transfórmala! Está preciosa. de verdad. Nuestra nueva top model. Chicas, ¿están listas? ¡Sí! Ya saben qué hacer. ¿Sí pueden? ¿Se juntan un poquito más? Eso. Perfecto. Voy. Más grande, chicas, más grande. Esto, poderosa, empoderada. Muy bien. ¿Cómo muere? ¿Cómo muere? Como muere tu muerte. No hay mujer. ¿Cómo muere? ¿Có muere? ¿Cómo muere? ¿Cómo muere? ¿Y eso? ¡Gracias! ¡Listo, chicas! ¡Hemos terminado! ¡Ay, qué hermosa! ¡Venga, no te lo dejan ustedes, amigas! ¡Qué lindas que son! ¡Gracias, rubia! Estuvo súper divertido. ¿Ya ves, amor? No era tan difícil. Bueno, porque estaba contigo, si no, no lo hacía. Ay, mi amor. Termino de listar mis cosas y nos vamos. Sí, por favor, estoy agotada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Nada que agotada! Vamos a salir, Yuli. No, gracias. Yuli, es una tradición entre modelos. Cada vez que terminamos una campaña, salimos a divertirnos. Es tu oportunidad para conocer a las chicas, hacer contactos y avanzar en tu carrera. Pero yo no quiero ser modelo. ¿Por qué no, mi amor? Lo estás haciendo muy bien. Aparte, no viene mal el ingreso extra. Bueno, eso sí. Está bien. ¿Vamos, mi amor? Solo, chicas. No te preocupes, yo la cuido. ¿Qué les pasa? ¿Qué pasa? Yo ya soy otra persona. Está bien, mi amor. Confía en ti. No, 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 no. through. No, no, no. Inside. In flor de xboxd rachique. ¡Gracias!